¡Irion! ¡Gracias! 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 Tiras cuando se repite Yo crecí ¡Gracias! ¡Gracias! Y en 1, 2 minutos. 10, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 26, ¡Dos, uno, tiempo!